Sí, un señor de nombre José Adán Fletes, que se identifica como asesor legal del Ministerio de Salud, me ha llamado en dos ocasiones, el día de ayer y hoy en la mañana, para ayer, por vía así verbal, por vía telefónica, me pidió que me presentara a las 4 de la tarde, ahí al Ministerio de Salud, le entendí que era la oficina de regulación sanitaria y que cuando le pregunté cuál era el motivo, me dijo que cuando estuviera ahí me iba a explicar, entonces yo lo que les pedí es que me envíen una carta, porque esa formalidad, esa informalidad más bien como que no es correcto, hoy por la mañana me volvió a llamar, verdad, y ahora se identifica José Adán Fletes, asesor legal del Ministerio de Salud, dice que me mandó una comunicación a través de mi correo electrónico, pero yo ya le expresé que yo no accedo a mi correo electrónico desde hace meses porque la contraseña ya no la aceptan, entonces debo de tener más de mil mensajes desde hace meses sin ver y no he creado ningún otro correo electrónico, entonces le pedí que me enviara la carta, ya sea físicamente a mi casa, que ellos tienen la dirección, o que la manden por whatsapp, eso fue hoy temprano por la mañana, ya la última comunicación con él, y sigo esperando que me envíe la carta, no me especifica por vía telefónica cuál es el motivo de la citatoria, y es algo muy extraño porque deberían de explicarte por lo menos de qué se trata, porque no hay razón para que me estén citando, de hecho yo prácticamente ni de forma privada casi ejerzo la medicina, básicamente lo que hago es dar teleconsejería y consejos médicos, y en algunas ocasiones atiendo a algún paciente, ya sea por recomendación muy específica que le den, o como en el caso de la señora María Asunción Moreno, que es el caso que yo presumo por el que me están citando, que vino a mi casa cuando yo ni siquiera la conocía como candidato presidencial, entonces, simple y sencillamente, como les he siempre explicado, los médicos no discriminamos, quién es sandinista, quién no es sandinista, quién es católico, quién no es católico, simple y sencillamente atendemos al que lo necesite, pero yo presumo que es precisamente por ese caso que me están volviendo a citar.